El sacrificio que agrada a nuestro Señor Jesucristo antes que todo es el perdón de las injurias. Perdonar es la esencia del Evangelio y saben con cuáles palabras apremiantes Jesús nos lo recuerda. Perdonad no solamente 10 veces, 20 veces, 77 veces, 7 veces, sino siempre. La medida de vuestro perdón será con la cual me serviré para vosotros. Si en las penas, queridos amigos míos, no dejamos escapar ningún murmullo, ninguna queja, imitamos a nuestro Señor contestando a los ultrajes por un silencio paciente, por una excusa misericordiosa. Para un verdadero perdón no es suficiente que los labios se callen. Es necesario que la misma memoria no lo recuerde. Por penosa que sea la ofensa, nos esforzaremos en perdonar. Perdonen, amigos míos, perdonen como nuestro Señor les perdona. Queridos amigos míos, si encuentran a cualquier persona que les ha dañado, las saludarán, le hablarán. En la vida, ciertas fricciones son inevitables. Cada uno le trae su temperamento, su humor, y es casi la misma carga que nos imponemos mutuamente. Por fin, para dar a nuestro perdón toda la perfección deseada, sin examinar si esto nos costará mucho o si nos costará poco, cualquiera que sea el sacrificio, lo haremos porque Dios lo exige. Queridos amigos míos, perdonen, perdonen como nuestro Señor sobre la cruz. Lo muy a menudo, si uno tiene el desacierto de penarnos, es por una palabra sin consecuencias, por una torpeza irreflexiva. Uno nos lastima tan fácilmente en lo vivo, con nuestra sensibilidad delicada con exceso, con nuestra susceptibilidad y nuestra soberbia. ¿Pero acaso no es suficiente la imagen de Jesús crucificado al perdonar a sus verdugos para empeñar nuestro corazón ulcerado a perdonar? Queridos amigos míos, perdonen, perdonen, perdonen sin cansarse. Es verdad que es difícil perdonar en ciertas situaciones graves, pero miren a Jesús, miren a María la Virgen Dolorosa, a lo largo del Vía Crucis, al pie del Golgotá, al ver a su Hijo desgarrado, humillado, matado bajo sus ojos, y a pesar de su dolor inmenso, a pesar de este inmenso dolor, María Inmaculada perdona. Perdona a los verdugos, perdona, nos perdona, porque no nos hagamos ilusiones. Es a causa de nuestros pecados que Jesús está en este estado, suspendido en la Santa Cruz. Entonces, amigos míos, perdonen, perdonen si ya no lo han hecho, perdonen. Perdonen sinceramente, perdonen sin reserva. Hay siempre que volver a la doctrina del Santo Evangelio. Amen a sus enemigos, perdonen a los que les han ofendido. Si aman solamente a los que les aman a ustedes, ¿qué más hacen que los paganos? Si quieren ser verdaderos cristianos, perdonarán a los que les han hecho daño, y en cambio, se preguntarán, ¿acaso yo también he hecho daño a los otros? Queridos amigos míos, estoy cierto que cuando habrán perdonado, se sentirán mejor, sentirán una felicidad interior que es concedida solamente a los que perdonan, porque el rencor destruye el alma, la aleja del Cristo Señor. Señor, ayúdanos a ser llenos de perdón. Entonces, amigos míos, si necesitan ayuda para perdonar, entonces, todos juntos, digamos a esta buena madre, la Virgen María, corazón doloroso e inmaculado de María, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.